Venir, aclamemos al Señor, demos víctores a la roca que nos salva, aleluya. Venir, aclamemos al Señor, demos víctores a la roca que nos salva, aleluya. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en sus manos las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque Él lo hizo, la tierra firme que moldearon sus manos. Venir, aclamemos al Señor, demos víctores a la roca que nos salva, aleluya. Venir, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios y nuestro su pueblo. Y nosotros su pueblo, el rebaño, che y el día. Venir, aclamemos al Señor, demos víctores a la roca que nos salva, aleluya. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto. Cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Venir, aclamemos al Señor, demos víctores a la roca que nos salva, aleluya. Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Venir, aclamemos al Señor, demos víctores a la roca que nos salva, aleluya. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos a medir.